Marimar Marimar Costelita soy ¿Te impresiona el verme, Marimar? Sí, Angélica, que venga al jacar de mis abuelos acá con la marcha, con el jugoso No te preocupes, que vengo de visita del doctor ¿Qué crees? Te tengo un concurso, ¿quieres jugar? Sí, un juego es muy divertido, mira, es muy fácil ¿Quieres a Sergio, verdad? Con todo mi corazón, Angélica, yo lo amo con todo mi corazón Mucha atención, porque a Sergio le gustan las mujeres inteligentes Sí ¿Cuánto es dos más dos? Uno, dos, tres, pero, Angélica, tú sabes, yo nunca fui a la escuela ¿Cuánto es dos más dos, Marimar? Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, ya viste como si eres inteligente, Sergio te va a querer mucho ¿Cuánto es? Ahora, dos más dos por cuatro al cubo y le vas a dividir trescientos sesenta y cinco Lo multiplicas por quinientos sesenta y ocho más mil doscientos entre trescientos sesenta y cinco, más dos cuartos Es que se me acabaron los dedos y ya no pude contar Es que eres muy burra y Sergio no te va a querer No te preocupes, si no quieres que suba este video a YouTube y lo vea Sergio y que vea lo burra que eres Quiero que saques esta pulsera que era de la institutriz de Sergio Anda, lo vas a sacar con tus dientes Vamos, ¿no que quieres mucho a Sergio? ¡Gracias! 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 Hasta luego Marimar, te lavas bien los dientes, vámonos Ha, ha, ha.